...sobre todo en las líneas que llevamos de mantener el humor por bandera, ¿no? Desde luego, le está funcionando muy bien y está agradando al público y al jurado. Esperemos, esperemos que siga gustando. Exacto. Pero nos quedamos ya en escena con otra agrupación, la que abre la segunda parte de esta función. Los trapecistas de Alcalá de Guadaira ya creo que... Alcalá, otra localidad también que lo está trayendo ya. Creo que es la tercera o cuarta ya. Creo que es la tercera o cuarta y eso acaba de empezar, o sea que... Hablábamos de afición en el campo Gibraltar, bueno, pues en la ciudad sevillana de Alcalá de Guadaira... Alcalá de Guadaira, Carmona, muchas ciudades que... Mucha afición. Pues vamos a escuchar. Tantas son las inclemencias, circunstancias del destino. Tantas son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar como la misma realidad, igual que un trapecista. Hay momentos en la vida que sufren vaivenes con el tiempo y te hacen vivir en un abismo, haciendo equilibrismo, subidos a un trapecio. El trabajo, el dinero y el amor, la familia, la salud, la situación. Son las cuerdas que tendrás que superar en el ciclo de la vida. Tantas son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar, igual que un trapecista. Tantas son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar, igual que un trapecista. Tantas son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar, igual que un trapecista. Tantas son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar, igual que un trapecista. Tantas son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar, igual que un trapecista. Tantas son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar, igual que un trapecista. Me ha sorprendido. Bienvenidos sean estos trapecistas que han hecho equilibrio sobre la cuerda floja. Y un poco volvemos a la misma temática, pero desde una óptica diferente, claro, porque esto tiene multitud de lecturas y multitud de interpretaciones. Es cierto, permitidme que envíe un saludo a unas personas que nos están viendo desde Holanda, que me están enviando un saludo y que por favor le salude a la afición que está ahora mismo en Holanda, viendo Onda Cádiz a través de internet, me imagino. O el teléfono móvil, el smartphone. Cádiz.es. Tantos catetanos que hay por ahí, viéndolo. Por todos lados. Tengo la suerte y el gran privilegio de haber vivido muchos años y presumir de ser abuelo. Y ahora disfruto con cada momento del tiempo que me dan mis hijos para pasarlo con mis nietos. Son la alegría que llega a mi casa, una revolución de puro amor cada mañana. Soy el motivo al cual yo me levanto cada día, dando sentido a mi vida. Los acompaño siempre andando hasta el colegio. Y al decirles adiós se me calan cuando me tiran besos de dedo. Con celoso capricho a cambio de momento porque esa es la virtud que tiene ser abuelo. Por eso no entiendo que siendo tú también abuelo, no hayas condenado a tu hijo sabiendo lo que halló con tu nieto. El, quien defiende a un asesino, tiene sangre en las manos y es culpable como él. Mientras que Rudy y Jose se nos marcharon viendo a su abuelo cruzado de brazos. Habíamos antes que un tema puede tener diferentes perspectivas y mira por dónde nos ofrece la perspectiva de las críticas. Desde el abuelo de los niños, el padre de Josebe. Y en el paso doble, muy encantado el paso doble. Cortito, muy sencillo, sin grandes alardes. Alarde, alarde, de nada. Exacto, cuando tú ves una cosa que se te hace larga y dices tú, de hecho, es malo, ¿no? Sí. Por lo general, digo, oye, que lo que se nos hace corto normalmente es porque ha sido bueno, mejor quedarse con ganas. Están agradando, siempre, siempre. Están agradando estos trapecistas que nos llegan desde Alcalá de Guadaira, en Sevilla, que acaban de interpretar el primer paso doble. Juan Manuel Moreno, suscribe Letra y Música, según los datos que nos constan, y buena interpretación por parte de este grupo, que está haciendo equilibrio sobre esas tarimas que han situado una puesta que será sencilla, pero efectista, acorde al tipo y a la idea que nos trae. Muy animado, desde el teatro, le están gustando, aquí en el teatro, el teatro falla. ¡Gracias! 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 ¡El siguiente número, atento, con dobles mortasias! ¡Arandi, dobles mortasias! ¡Atrás! ¡Más difícil que he sacado una entrada en Unitique! ¡Los Pares de Copa! Los bares de copas han puesto que no vean Con todas las variantes que ofrece la ginebra Es tan exquisita que un camarero me dio ayer Un gim premium es lo que voy a servirle hoy Y con un palito medio torcido le verteré Esta tonita, unas especias y un trozo bronis A mí me deja de historia que lo que quiero yo es un gimtonio O empezó a charle canela O emboscada y pepinillo Unas bolitas de enebro Y unas ramas de tomillo Cuatro hojas nunca listo Más hierbajos ya no hay Y fíjate que sorpresa que esta mañana Senta un herbá te solta un bonsai Sabes que por fin yo me subo a lo más alto Si lo pides yo me subo Al trapecio del rey Si hace falta voy jugándome la vida Cuando vuelo la arma mía De un salto mortal sin tren Pero hija de mi vida A ver si un día Tú te dejás caer Venga tanda de cuple Están muy bien Y el estirillo muy bonito y muy encantado Esto hay una estabilidad que tiene una voz preciosa Muy buen grupo Muy buen grupo El primer cuple, ¿cuánto tiene? ¿Media hora? No se digo yo Habrán aprovechado el descanso ¿De Kike Remolina? ¿Del libro de Andiña? ¿No del Kike Remolina? Y han hecho referencia a la única producción Claro que le han cambiado el final Sí, sí Pero bueno En cualquier caso Han metido la última frase En media hora ¿No? Increíble Esto es una vuelta más de tuerca Sí, sí Ha pasado Recuerdo aquella final En la que bienvenido Utilizó el incendio en el foso Nosotros en un coro El Tornado Ay, es verdad De acuerdo ¿El coro que estuvo en la final? Sí, sí Hubo Menace de Tornado Menace de Tornado Y al final Hubo Tornado Fue toda una falsa alarma Decíamos que no nos sabíamos la letra del cumple Porque el Tornado se había llevado los papeles De acuerdo Es verdad De acuerdo De acuerdo Eso fue de por la tarde también Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Eso es un riesgo Que asume el grupo Esa inmediate Esa inmediate Es la letra Esa ocurrencia Vamos, eso es oro Para el jurado Eso Es oro Vale su peso Claro Evidentemente Bueno, pues viviendo una función Muy buena Muy interesante Muy, muy buena La verdad que sí Con parza a tener en cuenta Estos chicos de la deuda Hoy empieza una nueva fusión Como cada amanecer Me levanto antes que el sol Para, 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 para Dándome la vida Como cada cruel mañana Empieza la rutina Quiero amar nueva fusión Voy subiendo al cable Sin arnés que me sostenga Sin perder la concentración Yo llevo la esperanza Encerrada en mi carpeta Para labrarme un futuro mejor Y para protegerme de lo que ahora está cayendo Para, 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 para Ya, la, 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 la 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 buena impresión Es fundamental Si quieres encontrar un buen trabajo Y si no quieres a nadie que te supe Entonces te darán un buen cortazo Pero los golpes que mal sueño te hacen Son los que vienen de un gobierno que explota Que manipula tu cuerda suelta y la convierte en sobra Tú que solo piensas en recorte y me asfixia los valores de mi tierra Has vivido como un rey mientras venía y hará el pueblo quien paga la deuda El pueblo ya no tiene miedo, tiene miedo al pueblo de esta guerra bien Si la justicia se hace dueña de leyes, revolución es la única forma Es el deber que tienen los de siempre, los de la cuerda flor Hay trapecitas que luchan a diario, mantienen el equilibrio Soportando el peso de deuda, de impuestos, es para más La lucha prima de riesgo, el sello, el IVA y la contribución La carga pa' que nuestra cuerda se rompa y caigamos en la perdición Si la justicia se hace dueña de leyes, revolución es la única forma Dejen de ver que tienen los de siempre, los de la cuerda, los de la cuerda flor Hay una cuerda donde cada corazón Uno en su arma inventando a fondo pared Y en ese muro queda un muro con su amor Pa' que soparte duro, viento y tempestable Es una cuerda flor y que se puede romper Hay que cuidarla pa' no dejarla caer La cuerda es monotonía Darle cariño y mimar cada día Prender la llama pa' que siga viva Mirarse a la cara, entregarse la vida Fuir de los celos, tener confianza Y a redes sociales no darle importancia Resaltar valores, los vallos se guardan Y cada mañana decirle que es la más guapa Que siempre en tu mundo ya se resente No es porque nunca me piensa la gente No te duermas pa' que no te falte Porque si algún día la llegase a romper Sentirás que no eres nadie Voy a contarles ahora mismo La historia de un trapecito Que me tienen a quemada y regalada Es no caer tan generoso Que andan frente a su trapecio Pa' que se suban los demás Que sube a paso lento Desde el cuento que así sin preocupación Y los que están arriba se piden encima Porque es gracioso y gracioso La cuerda en nota se rodea De los tres pambas canallas De esos lindos no lo dejan progresar Aunque en verdad eso no le importa Porque no le roba el sueño Y el trago le parte de nada Apenas sin dinero pone un cuchero Y vive como un señor Aunque cobren el chico Suelo chico Él tiene arte, rebosa, salero Es un trapecito genial Porque es mi pobre Andalucía Ha llegado el número final Y serás protagonista Porque igual que yo comprenderás Que eres otro trapecita Siempre habrá quien te intente empujar Pero tú tienes el don del equilibrio Ese mismo que te hace cada día Recorrer la cuerda hasta un nuevo destino Solamente se vive una vez Los recuerdos siempre son tan pasajeros Y disfruta el día a día Porque el tiempo pasa y no vuelve de nuevo No te caerás Si te subes a tu cable con calor Si te ponías en la red del corazón El amor y la familia No te caerás Si afrontar la vida con satisfacción Y saber que todo tienes alucinado Superando la caída Levántate de nuevo trapecita Vuelve al río en su verte En el circo de la vida En el circo de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!